¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 Aquí están tus amigos, tu lugar incumplé Y ya saltarán, dirán que bien conozco Y llamarán a los ojos Vamos a tocar, pues se llamarán No lo haces, no lo haces, no hay más No lo haces, no lo haces, no lo haces Solo así verás Que en Cuba, en Cuba, en Cuba, en Cuba Y ya saltarán, dirán que bien conozco ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Steven Mercado! Un placer ser aquí con ustedes. Yo me resplie por el frío, por el razón que mi mamá me decía pero yo cantando Chalina y quito, ¿sí vas a salir a cantar? Y yo le decía, mamá, sí, este... tú sabes que tengo que salir del personaje y me decía, no, ponte a Chalina. Traje mi Chalina, pero... no sé dónde la coloque, pero ya no sirve de nada.